El Instituto Nacional Electoral en Tabasco realizará visitas a domicilio como parte de la Verificación Nacional Muestral 2020, el cual permitirá medir las condiciones de empadronamiento, la calidad del padrón electoral y la lista nominal de electores en la entidad, informó el vocal de Registro Federal de Electores, Jorge Alberto Zavala Frías. Explicó que en esta actividad estarán participando los partidos políticos registrados ante el órgano electoral para verificar que el proceso se haga de manera transparente y actualizar el padrón de cara al próximo proceso electoral. Tiene que ver que el padrón electoral, nosotros quienes estamos con la responsabilidad de mantener su actualización, su depuración, observemos cómo se encuentran en cuanto a los invitadores de cobertura de actualización. Por lo tanto, esta actividad la coordina la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y conjuntamente en el órgano nacional de vigilancia donde están integrados y representados todos los partidos políticos. De igual manera, en el orden de las actividades que se tienen que realizar, participarán los partidos políticos locales, acreditados aquí ante el INE y las seis comisiones o juntas distritales ejecutadas. Zavala Frías detalló cómo se desarrollará el procedimiento de las encuestas y la información a obtener a la hora de su aplicación por parte de los ciudadanos participantes. La primera es una encuesta de cobertura y va a permitir observar cuánta población residente en el país está en el padrón electoral. Y luego, la de actualización, además de medir cuántos están en el padrón, cuántos tienen que iniciar para votar. Estos indicadores nos van mirando otros elementos porque la encuesta precisamente busca medir aspectos que nos permitan observar sobre todo un fenómeno que lleva a que el padrón electoral puede estar en una condición de desactualización y que son los cambios en los municipios no reportados por un ciudadano. Añadió que solo se encuestarán a cinco viviendas seleccionadas de manera aleatoria, de las manzanas y localidades elegidas. Los encuestadores serán quienes hagan las visitas de campo junto a un supervisor. Por último, del 1 al 15 de febrero se harán la enumeración de viviendas. Del 16 al 29 de febrero aplicarán la encuesta de cobertura y del 1 al 15 de marzo la encuesta de actualización. Raúl Espinosa, Camarógrafo. Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.